Hola amigos y amigas amantes de la programación. Con Software Economics venimos a presentar un trabajillo que estamos haciendo Guille y yo para entender un poco a qué nos dedicamos y poner en perspectiva lo que aprendemos en el software, etc. Al final el software, el objetivo es hacer negocio y nuestra idea es enfocarlo siempre a negocio. Bueno, este soy yo, harto la mola en Twitter, para los que no nos conozcan y venimos de Boon Planet, donde desarrollamos software. Y este es Guille, GG Almazor. Vale, primero un pequeño disclaimer. La charla está muy orientada a la economía de entrega, más que a la de descubrimiento. Y con eso lo que queremos decir es que hay que tener muy claro en qué contextos está o si estás en un momento en el que estás descubriendo producto o estás ya a tope entregando. Cuando estás descubriendo producto, lo importante es saber quiénes pueden ser tus clientes y qué necesitan. Desarrollar software es un mal necesario para conseguir ese objetivo. Cuanto menos software tengas que desarrollar para conseguir descubrir el producto, mejor. Cuando estás entregando valor en un producto ya consolidado, es todo lo contrario. Cuanto más software se entregues, más valor estarás entregando si lo estás haciendo bien. O sea, la economía detrás de descubrir el producto es muy distinta a la economía que hay detrás de entregar un producto. Vamos a intentar conectar las necesidades de negocio con el diseño del software. Con eso que hacemos cada vez que escribimos una línea de código. Bueno, basta ya de quejarse porque la gente de negocio no nos entiende. ¿Les entiendes tú a ellos? ¿Es capaz de entender lo que necesita negocio y hablar con ellos en un idioma común? O si viene tu gerente, le dices que tienes que recompilar el kernel para que la herencia producto típica sea auténticamente agile. Desarrollar una mentalidad económica que te ayuda a tomar decisiones, te ayuda a trabajar con un objetivo común con negocio y a tener una visión compartida. Hablar el idioma de negocio mejora la conversación y la confianza. Deberíamos hacer el esfuerzo de reformular los beneficios de las buenas prácticas técnicas en términos que tengan sentido para negocio. Además, todo esto nos ayuda a pensar con más profundidad en por qué hacemos las cosas, centrarnos en aportar lo que el producto necesita, juguetear menos y huir de nuestros propios sesgos. Si estamos aquí para trabajar para negocio, ¿qué necesita negocio? El negocio necesita valor temprano para recuperar cuanto antes su inversión. Para validar sus hipótesis, etc. Quiere que las cosas cuesten lo menos posible. Quiere tener opciones, porque es la mejor manera de gestionar el riesgo cuando hay incertidumbre. Como diría Ken Beck, da a negocio la opción de abandonar, cambiar, posponer o crecer. Y quiere tener la deuda bajo control. No vaya a ser que lleguemos a un momento en el que no seamos capaces de pagarla. Bueno, con esta idea en la cabeza de valor, coste, riesgo y deuda, atendamos a un fenómeno que se da muchas veces en relación con la gente de negocio y los técnicos. Si la gente de negocio quiere valor temprano, riesgo bajo, la opción de dejar de invertir y no endeudarse, ¿por qué se enfoca solo en reducir costes? El coste es cuantificable y visible. Son las nóminas, las horas que se han metido, etc. El valor es más difícil de cuantificar, aunque sea visible. Aunque veamos las funcionalidades, es muy difícil muchas veces saber si esa funcionalidad es la que te hace vender el producto o no. Sin embargo, el riesgo y la deuda son totalmente invisibles y muy difíciles de cuantificar. El coste al final es lo único que es cuantificable y visible, y por lo tanto fácil de medir. Y por eso, los managers tienden a gestionar en un Excel aquello que pueden ver y medir. Sin embargo, lo que cuesta al software es muchas veces mucho menos importante que el riesgo que se corre o el valor que aporta. Poco importará lo que se ahorró en costes al desarrollar un producto, si al final no aguanta la cantidad de datos que debería soportar para ser útil, o si las funcionalidades desarrolladas no interesan al cliente al que va enfocado. Veamos por qué, si nos preocupamos por valor, coste, riesgo y deuda, la única posibilidad que tenemos es desarrollar de manera iterativa e incremental. ¿Y cuáles son las consecuencias de hacerlo? Hablemos primero del desarrollo en cascada. Hacer un buen análisis del problema, implementarlo, probarlo y entregar, suena bastante más barato y menos tedioso que emplear tiempo en probar y entregar todas las semanas o incluso todos los días. El desarrollo en cascada es lo más barato. Si obvias los riesgos en los que incurres y lo que tardas en aportar valor. En un desarrollo en cascada, como el que podemos ver aquí, vas incurriendo en unos costes, no aportas nada de valor, sigues incurriendo en más costes, sigues sin entregar valor, sigues así, etcétera, etcétera, y al final del todo entregas el valor. Pero no es solo esto, sino que aparte que esta es la primera vez que se puede disfrutar del valor de la aplicación, te estás arriesgando muchísimo. Hasta que has entregado y compruebas que efectivamente lo que entregas era lo que hacía falta, has ido acumulando el riesgo de no haber entendido bien lo que se necesitaba o estar proponiendo una solución que no aguanta en el hardware de producción. Además, el valor se entrega al final del todo del proceso, impidiendo que los usuarios disfruten al menos parcialmente del valor que aporta la aplicación y poniendo nerviosos a los clientes porque no ven nada por lo que están pagando. Veamos cuál es el caso si hacemos un desarrollo iterativo e incremental. En este caso lo que hacemos es un ejercicio completo de análisis, diseño, implementación y pruebas para entendernos y se entrega valor de una pequeña parte de la aplicación. Se hace otra iteración, se entrega valor, se hace ese esfuerzo de hacer todas las fases y se entrega valor. Se realiza de esta manera, etc. Ya vemos que el valor se entrega muchísimo antes, pero es que además el riesgo acumulado es infinitamente inferior al que se haría si esperamos hasta el final para saber si las cosas han ido bien o no. Cuando alguien nos pregunte si iterar constantemente es más caro que desarrollar en cascada, le podemos decir que lo que realmente puede salir caro es no entregar nada durante meses arriesgándote muchísimo y privando de valor a los usuarios. Pero no es solo todo lo que reluce. La única posibilidad, la de iterar constantemente, supone afrontar nuevos retos económicos. Dos buenos ejemplos son cómo controlar el coste de evolucionar constantemente tu funcionalidad que vas a entregar. Y otro es cómo testearlo todo antes de cada entrega que ocurren constantemente. Si somos unos convencidos del desarrollo iterativo e incremental, lo que intentaremos hacer es identificar pequeños verticales de funcionalidad. Y esto quizás sea lo más difícil del desarrollo del software. Identificar pequeños verticales que podamos poner en producción y que de hecho los pongamos. No vale con hacer pequeñas tareas horizontales y tal. Al final de la iteración hay que entregar, muchas veces sacrificando lo que haga falta. El objetivo es conseguir feedback rápido, reducir el riesgo, añadir valor, tal y como hemos comentado antes. Pero bueno, desarrollamos esa pequeña funcionalidad, la ponemos en producción y lo que hacemos luego es, en la siguiente iteración, coger ese mismo código, cambiarlo e ir evolucionándolo en función del feedback o de lo que queramos ir añadiendo. Lo volvemos a hacer, seguimos golpeando producción, pequeños cambios, etc. A lo largo del tiempo esa funcionalidad evoluciona muchísimo y pasa lo siguiente. El coste que teníamos de desarrollar al principio la funcionalidad es despreciable, tiende a cero, no importa ya lo que se costó, comparando con el coste que tiene evolucionar ese software. Estamos aportando valorantes y reduciendo el riesgo. Sin embargo, muchos equipos acaban yendo más despacio en lugar de más rápido porque el cambio constante acaba convirtiendo el código en un lío difícil de entender y difícil de cambiar. Veamos cuáles son las consecuencias en la fase de testeo cuando entregamos de manera iterativa y tenemos que testear antes de entregar cada iteración. Desarrollamos una funcionalidad, la testeamos, etc. En la siguiente iteración desarrollamos la funcionalidad número 2, pero tenemos que testear la 1 si queremos asegurarnos que las cosas siguen funcionando. Cuando entregamos la 3 tenemos que testear la 1 y la 2. Cuando entregamos la 4, la 3, la 2 y la 1. Al entregar la funcionalidad N tienes que testear las N-1 anteriores. Llega un momento que para entregar una funcionalidad que te ha costado desarrollar dos días deberías emplear un mes para testear. Así que el testeo manual es difícil que sea económicamente viable en un desarrollo iterativo incremental. Si necesitas un flujo de desarrollo que incluya testeo automático para la mayoría de tu software, si no para todo. Es la única manera de entregar de manera confiable en un desarrollo iterativo incremental. Recapitulemos un poco. Los técnicos estamos aquí para trabajar en equipo con los no técnicos y desarrollar cierto negocio. Para conseguirlo debemos pensar en clave económica. Esto implica tener una mentalidad económica y tomar decisiones técnicas en función de valor, coste, riesgo y deuda. La única manera de conseguir esto es desarrollar de manera iterativa incremental y centrarnos más en recuperar la inversión cuanto antes, ser más competitivo, reducir riesgos e incertidumbre y centrarnos más en todo esto que en los costes. Aunque los costes, por supuesto, siguen siendo importantes. En una estrategia iterativa incremental nos suponen nuevos retos como técnicos. Retos como hemos visto antes, como el testeo automático o programar de manera que mantengamos las opciones abiertas a cambios constantes. Y esto es la clave de todo. ¿Cómo programemos tiene un impacto directo en la economía del producto? Esto es importantísimo. Nosotros como equipo realizamos una serie de actividades constantemente. Desarrollar la arquitectura, refactorizar, diseñar software, automatizar y cada uno impacta de una manera u otra en el riesgo, la deuda, el coste y el valor que se aporta. En esa tabla, por ejemplo, tenemos una simplificación de cómo funciona. Realmente hay muchas interacciones entre sí. Pero sobre todo lo que queremos dejar claro en este caso es que el diseño de software sobre todo afecta a los costes. Cuando estamos diseñando software, estamos intentando reducir el coste en la evolución del software. Por ejemplo, cuando desarrollamos la arquitectura y si vamos a meternos en el mercado americano o decidimos incluir una caché en nuestro sistema para soportar más conexiones, en ese caso seguramente estaremos trabajando en los riesgos. Pero centrándonos en el diseño del código, como comentaba, nuestro objetivo siempre tiene que ser reducir el coste. Y al final el coste de una funcionalidad es desarrollarla, evolucionarla y arreglar los bugs. Y el coste de evolucionarla se puede dividir en el coste de entender el código y el coste de cambiarlo, que obviamente están muy relacionados, pero por distinguirlos. Y el coste de entender y cambiar, etcétera, etcétera, tiene mucho que ver con las abstracciones que hemos creado, cómo se relacionan, etcétera, etcétera. Nuestro objetivo al desarrollar una funcionalidad y según avanza el proyecto es que desarrollar funcionalidades sea más barato, ¿vale? Porque se han automatizado cosas que se hacen a mano o porque se crea un componente y cada vez se puede reutilizar más del software que hemos ido desarrollando, ¿vale? A que según desarrollas más unidades de algo el coste por unidad disminuya, se le conoce como economía de escala, ¿vale? Cuanto más hagas, menos te cuesta por unidad o por funcionalidad. Y debería ir disminuyendo según reutilizamos y automatizamos el coste de desarrollar algo, ¿vale? Vale, la teoría está muy bien, pero ¿qué ha pasado? Buscábamos que las cosas cuesten cada vez menos, pero lo que pasa a lo largo del tiempo es que según intentamos entregar una funcionalidad, cada vez nos cuesta más, ¿vale? Hay múltiples motivos. Uno es que se ha ido copypasteando las cosas y al final quieres hacer un cambio y lo tienes que cambiar en 20 sitios. O no, realmente se ha reutilizado y solo hay que cambiarlo en un sitio, pero es que ese sitio depende de ahí un montonazo de dependencias y todo depende de todo, ¿vale? O no hemos sido capaces de automatizar los tests, ¿vale? Cada vez tenemos más y más funcionalidades, pero por cómo hemos escrito el código somos incapaces de testearlo todo, tenemos que testearlo a mano. Bueno, la realidad es que al final, como tardaríamos dos meses en testear el desarrollo de la última semana, no lo hacemos y reaparecen bugs en producción que no esperábamos. Bueno, llegamos al final de este vídeo de 8 minutos, que en verdad está durando 12, pero bueno, ya me conocéis. Las conclusiones. Si eres un desarrollador responsable, te preocupa negocio. Y si te preocupa negocio, intenta hablar en su idioma y preocuparte por el valor, el coste, el riesgo y la deuda, ¿vale? Si desarrollas pensando en el valor, coste, riesgo y deuda, entonces tendrás que hacer un desarrollo iterativo. Y si haces un desarrollo iterativo, sometes a tu código a continuos cambios, ¿vale? Esos cambios pueden acabar teniendo un coste muy alto. La clave para programar de manera que se soporten los cambios bien es programar haciendo un buen diseño, ¿vale? Y el diseño de software está orientado a ordenar el código de manera que sea fácil evolucionarlo, ¿vale? Esa es la clave. Diseña para que tu código sea fácil de cambiarlo. Esto es todo.